CSTIC TV, tu portal de noticias virtuales sobre tecnología e informática al servicio de la sociedad y los negocios. Bienvenido a una edición más de CSTIC TV, donde le brindamos información sobre tecnología e informática. YouTube está comenzando a probar anuncios en Shorts, una función de vídeo de formato corto que la compañía presentó en 2020 que es similar a lo que ofrecen TikTok e Instagram. La compañía está experimentando específicamente con anuncios de instalación de aplicaciones y otras promociones, dijo el martes a los inversionistas el director comercial de Google, Philip Schindler. Estamos experimentando un ligero viento en contra del crecimiento de los ingresos a medida que la audiencia de Shorts crece como porcentaje del tiempo total de YouTube, dijo la directora financiera de Alphabet, Ruth Porat. Estamos probando la monetización en cortos y los primeros comentarios y resultados de los anunciantes son alentadores. Según Google, los cortos de YouTube están generando 30.000 millones de visitas diarias, cuatro veces más que el año pasado. Mientras tanto, el crecimiento de los ingresos publicitarios de YouTube aumentó, alcanzando los 6.860 millones de dólares, según revela su informe de ganancias del primer trimestre, pero eso estuvo por debajo de las expectativas de los analistas. El sitio para compartir videos dice que también fue testigo de una caída en los anuncios de respuesta directa como las campañas de instalación de aplicaciones. La noticia llega después de que YouTube introdujera un fondo para creadores de 100 millones de dólares para Shorts el año pasado con la esperanza de atraer a los creadores para que usen su plataforma. YouTube anunció en agosto que pagaría a los creadores que hicieran videos populares hasta 10.000 dólares por mes. La compañía, en ese momento, lo consideró una forma alternativa a los anuncios de creadores que pagan, mientras desarrollaba un programa de monetización escalable a largo plazo para ellos. Durante su aparición en febrero en The Vergecast con Nilay Patel y Katikek, el director de productos de YouTube, Neal Mohan, habló sobre otros planes para que los creadores ganen dinero con Shorts. Estos incluyen agregar contenido de marca, hacer posible que los consumidores compren desde un Short y traer Super Chat al servicio. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC TV. Y recuerde que para mayor información solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. Si te gustó el video, no te olvides de darnos un like y suscríbete.